Eeeh Eeeh Pasechable bienvenidos a un nuevo video bienvenidos Al final de FIFA 18 Hace unos días tuvimos el final de peso 2018 Hoy tenemos el final de FIFA 18 El domingo tuvimos El final de modo carrera Tuvimos ahi el directo terminando la serie con el Madrid Y ayer pues tuvimos un clip de ese directo No? Ficho un jugador de la temporada 16 y pasa esto Eeeh Eeeh No pasa nada la verdad no pasa nada en ese video Pero bueno eh quería subirlo vale Quería subirlo porque me parecía Curioso no? Fichar un jugador para una temporada que realmente No existe dentro de FIFA Que vamos a hacer hoy? Pues hoy vamos a Despedir FIFA 18 con Ultimate Team la verdad eh Ultimate Team Que cada año dejo antes no? Cada año dejo de jugar Ultimate Team antes Y es que normal no? El handicap es algo que no se que está ahí No parece que vaya a desaparecer Y jode bastante vale Jode bastante la experiencia sin duda Pero bueno vamos a ver la plantilla que tengo vale No es una plantilla nada mala Y comenzamos con Asensio vale Tengo Asensio aquí en el En el banquillo vale Ahora vais a ver el 11 Y vamos a ir viéndolo poco a poco vale Tenemos también por aquí a Lemar vale Este Lemar del mundial Eeeh La carta de campeón del mundo de Lemar que bueno Eeeh Está bastante bien también Va rotando la posición de extremo izquierdo titular Con otro jugador que veréis ahora Tenemos también a ese señor por aquí Eeeh Eeeh El jugador del año vale De la segunda inglesa Aquí jugadores de bronce vale Para completar el banquillo La reserva pues he puesto jugadores interesantes Que tenía por el club No tengo al Pirlo fin de una era Tengo a Cuaresma SBC Tengo a Kaká también fin de una era Van Persi de cumpleaños Y a Malcom Tots Y ahora sí que sí Nos vamos a ir con el 11 titular ¿Dónde encontramos a Ter Stegen Tots en la portería? Tenemos en el lateral derecho a Sergi Roberto Tots Sergio Ramos Uno de los centrales El otro Umtiti campeón del mundo Tenemos también Lucas Hernández Campeón del mundo también Varios franceses Hay varios franceses por ahí Tenemos a Cazorla El eeeh El héroe clásico Héroe clásico de aquí de Cazorla De 91 de media Chetadísimo Laudru Bikiono El único icono prime Que he tenido este año Y que bueno No está No ha llegado a 100 partidos Es que veis que no he jugado la verdad Y de hecho muchos de los partidos los ha jugado mi hermano en mi cuenta Así que tampoco Es que no No hemos dado caña ultimitio de este año sinceramente Saul Tots Es el otro medio centro Después tenemos 2 segundos delantero Vale El a4-3-2-1 Lo veréis ahora Tenemos a Aspas como segundo delantero derecho Aspas Tots En la izquierda tenemos a Cherise También habéis visto que teníamos a Lemar Para esa posición Y como delantero centro Rodrigo Tots Vale Este es el equipo Es que lo veis Y es la hostia ¿no? Pues eh No va bien Es que el equipo sinceramente no va bien tío Es que En serio Habré jugado No se si he llegado a jugar 5 partidos con el equipo Y es que en serio No va bien tío Fallan pases muy fáciles Fallan controles Eh Muchas veces Se comen unos pases Eh Fáciles Eh De manera increíble ¿no? Es que no sé tío No 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 me ha convencido mucho lo que es eh Lo que es Ultimate Team la verdad Y con este equipo Que estáis viendo que El mínimo creo que es Cherise Es con 89 Si pongo a Lemar que tiene 92 El mínimo sería Ramos con 90 de media Ramos es el peor jugador de la plantilla con 90 de media Y la plantilla no va bien en serio lo digo muy en serio La plantilla no va bien Este juego es como es Y hay que aguantarse Hay que aguantarse No 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 queda otra no Podemos protestar lo que queramos Que Ella seguirá diciendo que no hay handicap Y Seguiremos jodiendonos Bueno aquí vamos a enfrentarnos a este equipo Que no es nada malo eh 91 de valoración Eh Bastante chetado este equipo de la Premier Bueno Premier con 3T en la portería Y nada tío Vamos a jugar en leyenda Vamos a jugar aquí un partido en leyenda Para despedir FIFA 18 Y si no voy a despedir FIFA 18 jugando online Porque de verdad es que da asco Es que Da asco Y contra la máquina pues también va a dar asco La verdad la máquina va a tirar una vez en todo el partido Va a marcar un gol Y me voy a cabrear Pero bueno Vamos a ver que podemos hacer con este equipazo Porque es equipazo Es que miradme Mirad el pase que ha dado tío En fin vamos a ver que Que se puede hacer con esto Que buena ¿Han parado? Si si la ha parado Claro que la ha parado 3T Que buena Joder que buena la combinación tío El gol de Rodrigo En serio Contra la máquina En Squad Battles va bien el equipo En serio Es la primera vez que he jugado contra este equipo Contra la máquina vale Que en Squad Battles Y en serio Va bien Va bien tío Es que Al fin y al cabo Squad Battles es lo que más he jugado este año Casi todos los videos que he subido yo de Ultimate Team jugando Ha sido en Squad Battles Porque es que contra la máquina Más o menos se mantiene bien ¿no? La máquina está muy chetada Cada vez que te tiras gol Pero bueno tío Los jugadores por lo menos No te hacen cosas raras No fallan pases fáciles No fallan controles jugadores de 90 y pico de media Se agradece ¿no? Se agradece Venga hombre Ha sido limpia ¿Pero qué está haciendo Ter Stegen tío? Pero... Estoy viendo eso tío De verdad ¿Qué le pasa a este juego? En serio ¿Qué le pasa a este juego? Bueno para... Ventar Stegen tío Pensaba que iba a ventar a penalti Por eso estaba aquí callado Porque... Me la estaba viendo venir Acaba la primera parte Con 1-0 Y realmente un claro dominio por nuestra parte ¿no? 57% de posesión 57% de posesión Ya lo estáis viendo ahí La máquina pues se ha tirado 3 veces por lo visto Eh... Bueno ya estáis viendo donde han sido los tiros Uno fuera del área Y los otros... Prácticamente... Prácticamente la línea ¿no? En el borde del área ¿no? No ha creado mucho peligro El 90% de posesión que pasa en nosotros 79 en la máquina Eh... Bueno... Estáis viendo ahí números No han hecho mucho la verdad No han hecho mucho Y tengo el equipo reventadísimo tío Pensaba que estaba bien de forma Pero ya estoy viendo que no eh Espero que aguanten bien la segunda parte Era muy buena tío Era muy buena la llegada de Sergi Roberto Y no ha llegado al centro por poco eh Qué buena tío Buenísima tío de Iago Aspas eh Rodrigo... Le ha hecho penalti a Rodrigo Pero si Ter Stegen no ha tocado a volumen Y ha derribado a Rodrigo dentro del área tío Penalti clarísimo que se ha comido El juego este eh La jugada de Gante ha sido brutal Solo le ha faltado a marcar eh Increíble Increíble Cómo se te echan encima Los defensas de la máquina En esta dificultad tío Eh... La jugada era... Perfecta tío Un contraataque ahí buenísimo Y con Iago Aspas me ha ido el de defensa Pero ha llegado el otro Uff... Increíble Ah que... Que encima ha sido dos saques de puerta Eh... Esto ya sé que no la tiene más Uff... Deja espacios atrás Y Rodrigo se aprovecha Para marcar el segundo Ahí está tío La máquina siempre te hace esto ¿No? En los últimos minutos pues se vuelca al ataque Cosa que por otro lado es normal ¿No? Eh... He visto gente que se queja... Que se queja de eso ¿No? De que la máquina en los últimos minutos se viene arriba Vamos a ver Es el minuto 80 Están perdiendo el partido Tendrán que... Es arriba es normal que dejen espacios atrás Y que los puedas aprovechar a la contra para matarlos Se acabó el partido Esta victoria 2 a 0 En leyenda Podría haber intentado jugar en extrema Pero bueno hemos jugado en leyenda Hemos llegado 2 a 0 Hemos tenido un partido completamente controlado Y nada más tío Con esto... Este va a ser mi último partido Este va a ser mi último partido En FIFA 18 Bueno puede que juegue algo de clubes pro Pero vamos... Un partido así de uno contra uno Y además de última y team Va a ser el último 100% Pues nada más... No tengo nada más que enseñar Puede que os ponga ahora... Un clip ¿Vale? De algunos sobres que abrí hace... Hace poco Eh... Igual... Igual os pongo un clip como digo De esos sobres que abrí Y vamos a abrir uno de 7500 Venga... Nunca abro sobres Voy a abrir un sobre ahora Que están chetados Que salen cosas Pues eso será otro Porque a mi no me ha tocado una mierda Lo vamos a dejar por aquí ¿Vale? Espero que os haya gustado este vídeo Con este vídeo Despedimos FIFA 18 Mañana tendréis vídeo Eh... Un blog Reflexionando sobre cosas Y... El jueves ¿Ves? Liga Master Muchas... Muchas cosas eh... Muchas cosas se vienen al canal estos días Adiós Bueno, bueno, bueno Sabéis que están ahora mismo activos los futis Eh... De hecho ahora mismo está la votación de lateral derecho No sé si puede hacer también uno de ellos Madre mía Tengo aquí el volumen puesto Eh... Y vamos a abrir unos sobres que me han ido dando durante estos días Por... Por los inicios de sesión y tal Eh... Como he visto que hay recompensas interesantes Pues igual toca algo y... Y oye pues queda un vídeo interesante Quién sabe Vamos a abrir primero estos sobres Vale, estos son sobres Eh... Sin importancia, ¿no? Estos tres primeros Pero el resto sí que son sobres más interesantes Y... Podremos hacer cosas con ellos, seguro Vamos a mandar todo esto a la lista Y... El resto pues... Esto lo vamos a descartar Y el resto lo vamos a guardar Vamos a abrir Más sobres de estos Venga, tenemos otro sobre de 5000 Otro de 7500 Después uno de 15000 Otro de 25000 Y un sobre de 125000 Un sobre ultimate No sale panel No sale nada En este sobre Eh... Era de esperar, ¿vale? Era de esperar Pero bueno, eh... Igual nos toca a alguien, ¿no? Nos... Nos podría tocar algo, tío Nos podría tocar el... El bicho, tío Nos podría tocar el bicho ¿Por qué no? Volaría que nos tocase el bicho de la Juventus, eh Volaría muchísimo Pero no nos va a tocar ni de coña Pero sí que nos podría tocar alguna carta especial Mira, aquí hay panel ¡Ojo! Que es un sobre de 7500 Pero bueno, ¿pero qué me estás contando, tío? ¿Qué? ¿Qué? ¿Cherisev? Es Cherisev, tío ¡Cherisev de media 89! Pero bueno, pero... ¿Qué es esto, tío? Es un sobre de 7500 de mierda, eh Tío, han subido las probabilidades Normal, el juego está muy muerto Es normal que hayan subido las probabilidades Cherisev de media 89 Precio de este jugador Vamos a mirarlo Vamos a mir... ¿En serio? Si es que el juego está en la mierda El juego está en la mierda, tío Es descarte un Cherisev de media 89 Es que... No, no, no Si es que el juego está en la mierda, tío Es una realidad que el juego está en la mierda Pues nada, eh... Mira, por lo menos ha salido Cherisev, ¿no? Media 89 En un sobre de 7500, eh Este no era de los sobres buenos Los sobres buenos, entre comillas Se supone que son estos tres Vamos allá, tío A ver si repetimos, ¿no? Ha salido un jugador de estos de... Del festival de fútbol Mira, aquí no sale nada Qué guay Qué guay, aquí no sale nada Medio derecho Alemán Hermann Pues no, Hermann, no Hermann, no Así no Así no, Hermann No toca nada en este sobre Pues... Pues nada, pues que no toque nada Ya ves tú Eh... No me dejaron darlo No me jodas que son intransferibles Son intransferibles, tío En serio En serio, tío Eh... Sports ¿Regaláis tres sobres de mierda Y son intransferibles? No sé si estos eran intransferibles también Pero vamos, que el primero lo era Y tiene toda la pinta de que los tres lo son Vamos allá, sobre oro único Sobre de 25.000 Hombre, ya que son intransferibles Y no puedo venderlos Podríais darme algo en condiciones Y no un medio 80 en un sobre de 25.000 monedas Eh... Vale, esto tampoco se puede vender No, esto también es intransferible Vale, pues nada, pues... Todo intransferible, vale Pues... Pues muy bien Vamos con el sobre último Y sobre... Con 30 jugadores, oro único Nos ha colocado Cheriseum en un sobre de 7.500 Y aquí, en un sobre intransferible Nos va a tocar... Una mierda Scream, mira, pues ese Scream Español, defensa... Bartra Hombre, ahora mismo tiene media 88 porque está subido Pero vamos, que este Bartra No es nada del otro mundo Lo tenemos aquí Bartra Scream, oye Pues mira, pues... Por lo menos toca algo, pero... Eh... No sé, ya que es intransferible Podríais darme algo más interesante Digo yo Igual toca algo más dentro de sobre, eh ¡Cocorín de la Champions! Ahí está, tío También tenemos a Bayley Eh... Pizzi Rudiger Tenemos por ahí a Nacho Bellerín Alex Vidal, un grande Bueno, pues... Sobre intransferible, ¿verdad? Sí, efectivamente es intransferible Y nos ha tocado Bartra Scream Nos ha tocado también Ese Cocorín Eh... De la Champions Y bueno, pues... Pues eso Pues la verdad es que ha sido un Paco Penin así rapidito Interesante Quizá... Quizá ahora veáis algo más No lo sé Yo lo dejo aquí porque no hay más sobres Y como digo, puede que deje este kill por ahí guardado Y cuando abra más sobres, pues... Lo una todo Y... y... Quede un Paco Penin interesante ¡No lo sé! ¡Suscríbete al canal!